Ok, esta mañana estamos dando indicios a nuestro torneo 2012 5 para 5 Entonces estamos aquí dándoles una probadita de lo que se está viviendo Estamos viviendo un 5 para 5 en categoría 2012 Ah, esta es una ricura, esta es una probada nada más Para que miren lo que se está viviendo Ok, vamos a ver quién va a hacer Quién va a hacer, ojo, quién va a hacer el primer gol en este torneo que acaba de empezar hoy Hoy domingo 7 de octubre, estamos empezando este torneo Torneo, las pilinguitas se le pusieron Bueno, hoy 7 de octubre, estamos empezando el torneo Y bueno, todavía necesitan un poquito de ayuda del árbitro porque ellos no saben Ellos no saben quién va a tirar, ni dónde está el tiro de espina Pero aquí tenemos muchos campeones del futuro ¿Cómo se siente mi campeón? Ya corrió Bueno, tenemos un montón de... Muy bien, muy bien, bien hecho, bien hecho Bueno, y tenemos una gran fluencia de gente Lo que pasa es que este tipo de juegos, bueno, es una delicia Están mirando a estos pequeños jugar Y vamos a ver quién va a ser el niño que mete el primer gol Pero bueno, aquí seguimos